¿Esta polémica le ha acasionado a usted algún problema dentro del gobierno? No. Yolanda Díaz o Pedro Sánchez, alguien lo ha llamado al orden, porque está claro que hay ministros que no le apoyan en sus declaraciones. No, en absoluto. Y además es evidente que ha habido polémica por cómo mis compañeros, los socios de coalición, se han tomado estas declaraciones, o más bien las declaraciones que no dije, es decir, cómo han interpretado el bulo, pero en cuanto a lo sustantivo, yo no he visto a nadie que me haya dicho, Alberto, lo que dijiste es mentira. Nadie. Pero no me lo ha dicho nadie. Alberto, estoy de acuerdo contigo, pero no lo digas de esta manera. No, tampoco me lo han dicho. ¿No le consta tampoco que Pedro Sánchez vaya a pedir a Yolanda Díaz algún tipo de cambio en el gobierno o algún tipo de...? No. No, no, no. Soy el ministro de Alimentación y si alguien habla de alimentación, lo normal es que me llame. Eso lo ha dicho Luis Planas hoy, este martes, cuando estamos hablando usted y yo, en una entrevista en Onda Cero. ¿Cuál es la comunicación entre ustedes dos? Es buena, tenemos buena relación. Compartimos algunos espacios de gobierno y al mismo tiempo él sabe perfectamente cuál es nuestra línea de trabajo. Es una línea de trabajo que nosotros comenzamos a exteriorizar, después de trabajarla en el interno, lo comenzamos a exteriorizar en verano, cuando sacamos la campaña anterior, y sabe perfectamente cuáles son nuestros lineamientos y sabe que el contenido de esas declaraciones lo había manifestado yo previamente, lo había manifestado posteriormente y que evidentemente es una línea que él conocía perfectamente. Pero es una línea diferente a la suya, ¿no? No, no, yo insisto en que lo que yo estoy defendiendo... ¿Están ustedes de acuerdo en esa cuestión? Vamos a ver, yo solo puedo hablar por mi propia persona, estamos hablando de un gobierno de coalición, no puedo hablar por personas de otras formaciones políticas, no me siento, digamos, acreditado para hacerlo. Lo que sí digo es que yo estoy convencido de lo que estoy haciendo y estoy convencido de que lo que estoy haciendo es lo que debe defender este gobierno y lo que tiene sus documentos de defensa. No solo hablamos de la estrategia 2050, España 2050, en la que es muy clara, sino que sobre todo los objetivos de la Agenda 2030, las directrices que nos está mandando en forma de normativa, en forma de recomendaciones, la Comisión Europea, la que nos está diciendo la evidencia científica, todo apunta en la dirección de lo que yo estoy diciendo. Es decir, no es que usted se desmarque de la posición... En absoluto. ...del gobierno o del Ministerio de Agricultura y Alimentación, sino que podría ser hasta Luis Planas el que no siga los propios documentos que aprueba el gobierno. Yo no digo eso en absoluto. Yo lo que estoy diciendo es que yo me siento muy cómodo defendiendo lo que estoy haciendo. Creo firmemente en que es lo que tiene que hacer este gobierno y lo que nos hemos propuesto hacer y que la polémica es una polémica no por mis declaraciones, sino por un bulo. Un bulo de la derecha que lo que hace es inventarse una cosa que yo no dije y discutir sobre ella. Pero yo no discuto sobre bulos, yo no discuto sobre lo que yo no dije. Yo discuto sobre lo que yo dije. Y sobre lo que yo dije estoy convencido de que en el gobierno tiene una máxima aceptación. Más que nada porque, por ejemplo, la política de nuestro socio en el gobierno de coalición, del Partido Socialista, allí donde gobierna, está claramente alineada con lo que yo he dicho. Castilla-León, por ejemplo. Perdón, Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha, por ejemplo, gobernada por el Partido Socialista, hace unas cuantas semanas yo estuve allí elogiando una moratoria a las macrogranjas que ha impulsado el propio Partido Socialista allí gobernando. Y creo que es una muy buena decisión. Naturalmente yo no puedo entender, ni justificar, ni valorar las declaraciones de su propio presidente de esa comunidad autónoma después atacándome a mí. Pero yo me baso en los hechos. Y los hechos son que el Partido Socialista de Castilla-La Mancha se ha posicionado contra las macrogranjas. El propio presidente de Asturias, del Partido Socialista, salió en defensa de lo mismo que yo estaba diciendo para no entrar en el marco del bulo con acierto, porque eso sería un grave error. A mí no me gusta que cuando yo digo una cosa haya quien la pueda malinterpretar, como ha hecho la derecha con este bulo, con esta utilización claramente dirigida con esa estrategia a lo Trump, no me gusta eso. No me gusta que el debate gire en torno a cosas que yo no he dicho. Yo creo que la discrepancia política tiene que existir, la discrepancia ideológica, en torno a las cosas que decimos. Y esas cosas que decimos pueden ser muy cuestionables y entramos en debates muy razonables. Por lo tanto, a partir de ahí es donde yo me muevo. Yo creo que el Partido Socialista todavía no ha opinado sobre lo que yo dije.